Porque la Indiana Ya casi se va, ya casi se va la Indiana Con mucho sentimiento Y con mucho cariño Para mi compadre, Yobi Morales, el famoso estrella Oye Yobi Saludcita y la buena Vamos a bailar, vamos a bailar Para mi compadre Charlie, Charlie Charlie Tecum Eso Amigos de Transportes Pollita A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Vamos Suinas, el teclado, Moreno Maestro Ricardo Chamines Vamos Maestro Richard Los amigos de Procciones Torres Vaya Salud Vaya Salud muchachos Sigamos bailando y disfrutando de este momento especial Porque ya casi nos vamos, ya casi nos vamos Hasta el otro año, si Dios así lo permite Desde ya Gracias Gracias Amigos Gracias compadres Gracias comadres Gracias A todos los paisanos hasta allá en la Unión Americana Muchas gracias Gracias a nombre de la familia Morales Nos vemos el próximo año Nos vemos el próximo año A todos A todos los que nos visualizan A través de los medios Para Eddie Carina Que estaba yo en la cárcel Solito me entretenía Con tantos los eslabones Que en mi cadena tenía Que noches tan negras Tras de la prisión Suenan los cantados La del corazón Que noches tan negras Tras de la prisión Suenan los cantados La del corazón Escaleras de la cárcel Escalón por escalón Unos suben y otros bajan A dar su declaración Que noches tan negras Que noches tan negras Tras de la prisión Suenan los cantados La del corazón Que noches tan negras Tras de la prisión Suenan los cantados La del corazón Bartolinas de la cárcel Cuartos con cuatro paredes Cuartos con cuatro paredes Cuartos con cuatro paredes Que noches tan negras Que noches tan negras Tras de la prisión Suenan los cantados Suenan los cantados La del corazón Sentinelas de la cárcel El corazón Que noches tan negras Las de la prisión Suenan los cantados La del corazón Que noche tan negra Nace la ambición Suena a los cantados La del corazón Y estos son los sentimientos De la haitiana mamacita Para todos los amigos allá En la Unión Americana A través de producción de Torres En vivo Y para el clavoce Nuestro amigo Javi Morales Y esta es la Indiana mamacita Saludos ahí para gente Canil, la reina del merro de diablos Amigos Chiclero, rollador explosivo Amigos De Tacaría Toluca Ahí para Félix Para Cristian Eso Hay o no hay 26 de abril ya seremos por allá Primero aniversario Recibimiento de misa espiritual Compadre Tommy Compadre Tommy El chilero 27 de septiembre Compadre Marcelo Velázquez Y entonces De Tacaría Toluca De Tacaría Toluca De Tacaría Toluca De Chihuahua Segundo A Con mucho cariño El saborcito de la entiana Ay, 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 ay Recuerdos inolvidables, sí señor El cuerpo tiene más potencial para arrojarme al fondo del mar Para sacarte, perlita hermosa, que yo en tus brazos quisiera estar ¿Quién pudiera besar tus labios y son de azúcar o son de miel? Llegué mi pecho y llevo grabado el dulce nombre de esa mujer Tú me juraste un dichoso día que me amarías a mí nomás Te amaría sinceramente que para nosotros no canta más Tú me juraste un dichoso día y de testigo que estiré a Dios Y me juraste sinceramente que separar a los dos Al ver tus ojos por la primera niña hechicera me enamoré Al ver tus ojos y cosas y Dios y yo por ellos me moriré Aquí te tengo estas tres canciones pa' que las cantes yo ya te doy Y aquí las cantes con tu boquita son recuerdos que yo te doy Ay amor, 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 amor Música Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor Aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más Las noches sin ti Agranda mi soledad A veces que estaba a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar Si vieras Y yo como te recuerdo En mi dolgo desvelo Le pido a Dios que vuelva Si vieras Si vieras Y yo como te recuerdo Era porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdas Desde mí Como me acuerdo de ti Música Música Y sigue, sigue Los sentimientos Del maestro Chalba Cruz Y Diana mamacita Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, pero te recuerdo Sí, señor Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias por ver el video. 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 Un día domingo que se andaba emborrachando. A la cantina le corrieron a avisar. ¡Suscríbete! 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 Ojitos azules que me han embrujado Al verlos tan lindos yo me he enamorado Al verlos marchado yo desesperado Quisiera alcanzarlo pero me he quedado Me quedo llorando si se va muy lejos Porque soy muy pobre, no somos parejos Te mando un suspiro en este momento Para que te acuerdes de ti eternamente Ojitos azules como alejadrina Quisiera volar como golondrina Cruzar por los aires, por voces y vay El corazoncito no más no me falle ¡Ay! El corazón es inmueble Como dijo compadre Lutas, el dolor sintróle Y esto va para que lo voces el famoso compay Con mucho cariño Es el sentimiento de la cristiana mamacita ¡Sí, señor! ¡Ay! Bueno, todos mis compadres enamorados ¡Ay! 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 Saludos a todos los amigos que radican allá en la Unión Americana! Saludos a los superseguitores de la Indiana El saludo especial ahí para el amigo Dionisio Salvador Allá en la Unión Americana Vaya Pochita Méndez Así lo baila, así lo baila El saludo para Ebe Morales Vamos saludando allá en los amigos A la familia Morales, Pañibán Saludos Vamos allá para el mini toro A la familia Morales Saludos A la familia Morales No te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Por pintada del destino traidor ¿Qué sirve que me adorabas? Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Toditita en tus mentiras, mi amor Yo nunca creí en verdades Que me muero de tristeza Que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me lleva de ti Muy lejos me arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque tierra ya es mala de amor Ahí ni la hierba crece Ahora vamos a suministro A través de la reina Chichicasteca Y a través de Máquines Provisiones Cuidado, cuidado Vamos a empezar con este tema Y de paso para despedirnos ahí de todos Muchísimas gracias, que te linda Con este tema queremos agradecer ahí A Don Pedro Morales El famoso compañín De la comadre Tomás Salario Elzelasquez Por la invitación de venir a compartir con todos ustedes En esta oportunidad Nos sentimos contentos De haber compartido de nuestra música con todos ustedes Ahí a toda la familia Morales Soy para el amigo Jofi Morales ¡Gracias! 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 ¡Jofi Morales! El famoso compañín лай de f beneficiado beattyós Muy bien muy bien y cómo lobernamos mi corazón RED Fernando Salario de xamic B 공기 ¡Gracias! La familia de Moraeles ¡Gracias! que los ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!